Agárrate bien Agárrate con cuidado Ahí listos para el kickoff Upixa Va a Dar la patada de salida en este encuentro Ahí está La devolución Se pide resucción libre Así que Pumas Aragón Ahí ya rompen La línea de golpeo Aragón con primera oportunidad 10 por avanzar Van a Correr en su primera oportunidad Deciden ir por Tierra Lado izquierdo La carreo Vamos a Ahí está Esta segunda oportunidad Bien Bien Ahí se prepara Aragón Para esta Primera oportunidad Otras 10 por avanzar Corbat tiene tiempo Busca por tierra Encuentra el corredor Pero Upixa La oja verde Cierra el espacio terrestre Y no hay mucha ganancia En esta primera oportunidad Para Aragón Ahí está nuevamente Upixa A la defensiva No permiten el avance Terrestre Y tendremos Una Tercera oportunidad Y largo Por avanzar Para Pumas Ahí está Upixa Tratando de frenar El avance De Aragón A la FES Le faltan 8 yardas Van a ir al aire Por esos 8 Pase Incompleto Ahí a la derecha Rápido La defensiva Baja Ahí estamos Entonces Con el Equipo de despeje Por parte de Pumas Aragón El fildeo Va a ver Se pasó el balón Se pasa el fildeo Va por él Ya la toma Tiene problemas Para la devolución Inicia el regreso Pero Aragón Atento Está Para Encerrar Upixa En su yarda 5 Que de loboide Ahí está Upixa Vamos Viendo Cómo corre Por el lado Derecho El ataque Terrestre De Ola Verde Así que Upixa Ya con un poco De más espacio Para trabajar la ofensiva Sale con otra Primera oportunidad Van a ir por tierra Lado izquierdo El acarreo le funciona A los de casa Se apresura Upixa Sin reunión Segunda y largo Nueve por avanzar Coreback Ahí Esperando alguna opción Al aire Revista la formación defensiva Vamos a ver Suelta el brazo Lado izquierdo Tiene el hombre Tiene el hombre Escomploto la reducción Y se va a escapar Sigue moviendo las piernas Allá va Satsang Upixa Se fue hasta las diagonales Ya nadie lo alcanzó En ese recto Por el lado izquierdo Vamos por el punto extra Ahí está Upixa Con la formación De El extra Por un punto más En esta primera Cera ofensiva Que tuvo Solamente cuatro jugadas De bastardo Para abrir el marcador Upixa Y ahí con esta patada Es bueno Dice el oficial Así que ya son siete Ahí está la patada De salida Upixa Trata de frenar La devolución De Pumas Aragón Y vamos a ver Hasta donde llegó La devolución De Aragón Ahora si Listos para Renudar el encuentro Pumas Aragón Con primer Y es largo Para avanzar Vamos a ver Busca ahí La optativa Al lado derecho Empieza a mover Las piernas Rompe el primer Contacto Lo mandan para afuera Rompiendo A línea De golpeo Pumas Aragón Ya sale La jugada Vanera Pase Es cuando hay que Esconde el balón Se rompe la jugada No encontró Resultor Y por el lado Contrario Corre y busca El primer Y lo consigue Número 22 De Aragón Evita contactos Van a buscar 20 yardas Para primer Y es Complicada La situación Para Aragón En este Tercer down Y hay tiempo Fuera A Pumas Aragón En ese primer Cuarto El encuentro Ahí está Correback Aguanta Tiene tiempo Suelta el brazo Vamos a ver Pase Interceptado Dice el oficial Jugador Se mete En la trayectoria Del balón Hacia el receptor Se queda con la bola Voló el pañuelo Al final Ahí vamos a repetir Esta tercera Y largo Se salva Se salva Aragón De la anotación Resulta señal Vámonos Ahora sí Repetimos Tercer down Faltan Faltan Tres yardas Para primer Y es de Pumas Aragón Tiene tiempo Va a ir otra vez Largo al pase No encuentra el receptor Suelta ahí el brazo Lado izquierdo A zona de nadie Pase incompleto Upixa frena La ofensiva De Pumas Aragón Y vamos a ver Ahora Cómo actúan Los equipos especiales Estamos Estamos Entonces En Es tercera oportunidad Se repitieron Las de Segundo down Ahora baja el balón Al corredor Entra la defensiva Sigue los bloqueos Sigue la cortina Que le protege Para buscar Esas dos yardas Consiguen Seis en total Distancia de Primero y diez Y así Es ahora Primera oportunidad Ya es por avanzar Para Aragón Todos a pase Busca rolar Por el lado izquierdo Pero la presión Es bastante Y lo capturan Atrás De la línea de golpeo Ahí se mantiene La ofensiva De Pumas Aragón Va a ser largo Para avanzar Segunda y veinte Lo que Se juega En estos momentos Para Pumas Aragón Van por tierra Y no hay avance Tercera y todavía Largo Hay tiempo Fuera por parte De la oficial En este tercer down Y largo por avanzar Problemas con el centro Aprovecho PIXA Korebaki Intenta escapar Pero La presión Fue de inmediata Y Bastantes Yardas Pérdidas Para Aragón Cuarto Da una hora A despejar A despejar Pumas Aragón Viene la abolición Por parte De PIXA Primera oportunidad Y es por avanzar Para Upixa Esconde el balón Con el corredor Sale el coreback Por el lado Contrario Y gana Un par de yardas En esa primera oportunidad Para Upixa Coreback va a buscar Busca el pase Encuentra el receptor Vamos a ver Si le da distancia De primer día Esta recepción A Upixa Listos ahí Para iniciar El segundo cuarto Del encuentro Upixa Con la ofensiva Busca pase Lado izquierdo Completo el envío Ahora a buscar Gananzas Positivas Después de la recepción Pumas Aragón Dice que hay Foto Vamos a ver Quien mantiene El ofensivo De el ovoide En este inicio Del segundo cuarto Tras la recepción Le fomblean El ovoide Al ofensivo De Upixa Y ahora viene La carrera De Aragón Por el lado derecho Buena la carrera Pero Tenemos que Buscar Segunda Y largo Baja el balón La carrera Es negativa Para Pumas Aragón Se prepara Aragón Para Tercera oportunidad Y largo Cuarta oportunidad A despejar El ovoide Pumas Aragón Ahí es la posición Por parte De Pizna Viene el regreso Por la banda Está encontrando A la ciudad Y se va a escapar Se fue Hasta la diagonale Vamos a ver El vitorio del campo Parece No hay pañuelo Parece Se mantiene Dentro del campo Oficiales Se quedan Se quedan Quietos Le indican Que hay un Foul personal En cuanto De Upixa La anotación Es válida Aclarado el punto Nos vamos Al Situación De equipo Especial De gol de campo Por punto Extra Ahí está Ahí está El centro La patada Va a ser Malo De nuevo Dice el oficial Se va Desviado Se prepara Ahí equipo De Upixa Se va a aplicar El castigo Y ahora sí Todos listos Para Kick-off 2 a 0 Lo gana Upixa En el segundo Cuarto A Pumas Aragón En esta Semana 1 De la Categoría Colegial De Opamo No va a haber Devolución Y vamos De nuevo Entonces Con La patada Salida Por parte De Upixa Ahí está El fildeo Va a haber Devolución Ya sale A la Diarra 10 Le sale Mala Decisión De salir Al regreso Coneback Busca Va Para Atrás Van A correr No hay Mucha Garancia En yardas Para Pumas Aragón Pumas Aragón Buscando Alguna Opción Al aire Tiene Tiempo Es paciente El coreback Pero Termina Finalmente Capturando De nuevo Y deteniendo La ofensiva De Pumas Aragón A línea De golpeo El equipo De Pumas Aragón Situación Complicada Tercero Y en largo 15 por avanzar Resbalada Al lado izquierdo Busca Los bloqueos Pero La defensiva De Pumas Cerrando Bueno Es cuarta Oportunidad 17 por avanzar Y por la posición De campo Equipos especiales De despeje Y de regreso Por parte De Pumas En el campo De juego De la cima De Kulhuacán Ahí patada Bastante alta El balón Ahora está libre Balón va Para afuera Primero y diez Para Ola verde Teniendo espacio Una serie De cortes El oficial Ya hizo sonar El silbatazo Se arrepintió No frenaron La jugada Y le van a contar Este avance Entonces Será segunda Y Por donde está el dado Son Ocho por avanzar Opicza Con el pase Dado derecho Completo El envío Sigue buscando Ganar Yardas Y otra vez Estos silbatazos Inadvertidos Va a ser tercera Y cinco Por avanzar Para Opicza Ahí Salen a pase El cabrón Izquierdo Tiene al hombre Completo Vamos a ver Si hay Primero y diez Para Opicza Ya está Opicza Allá dentro De la yarda Veinticinco Conebacko Busca Receptor Busca Sin Completo El envío También Es primera Y quince Para Opicza Y Conebacko A buscar Por lado Derecho La carrera Se ganan Yardas Perdidas Bien Todo listo Para estos últimos Dos minutos De la primera mitad Opicza Lo gana 12 a 0 A Pumas Aragón Y allá van Al aire Conebacko Busca Rolando Al lado derecho Receptor Es el que Ataca A la defensiva De Aragón Y les gana Unas Ocho O siete Yardas En esta carrera Ahí están Rompiendo La línea De golpeo Correbacko Busca Al lado derecho Otra vez Cerro La Suelta El brazo Es pase Completo Si Es Completo Ahí está Opicza Corre La Corre Va Corre Al lado Contrario De la Izquierda Suelta El brazo Pase Incompleto Van por 19 Yardas Repichiendo Primer Down Primer Gol Y largo Corre Suelta El brazo Al centro Del campo Rebota En el Shoulder Incompleto El envío Para Opicza Vamos Vamos Otro castigo En contra De Opicza Largo Por avanzar Se ha complicado El drive Para Ola Verde Corre Tiene Tiempo Dejó Al corredor Y por El centro Del campo Lo detiene La defensa De La visita Ahí está Segunda Oportunidad Y gol Largo Por avanzar Opicza Busca Resetor Corre Sale Rolado Lado Derecho Suelta El brazo Incompleto El envío Tercer Y gol Para Opicza Ahí está Tercera Oportunidad Y gol Largo Por avanzar Opicza Otra vez Al aire Suelta El brazo Paso Completo Sigue De pie Y Vamos a ver El oficial Marca La Anotación Para Vamos Por el Extra Se prepara Opicza Ajusta Ahí La línea Ofensiva Ofensiva El Bloqueado El Punto Extra Vamos a ver Si levanta Aragón No Se queda Ahí el balón Vamos a ver Si hay devolución Por parte De Pumas Aragón Ya lo toma No se pone El pasto La jugada Sigue viva Y Ya regresó Vamos a ver Una ofensiva Más De Pumas Aragón En este Segundo Cuarto Primera oportunidad 10 por avanzar Para Pumas Aragón Vamos a ver En esta carrera Que le funciona Trata de evitar Contacto Pero va para atrás Regresamos Al inicio Del Tercer Cuarto Del encuentro Opicza Lo gana 18 A 0 A Pumas Aragón Se va El balón Al fondo Del campo Intentará La devolución Tenemos Entonces Ahora Primera oportunidad 10 por avanzar Para Opicza Van a ir Por tierra Lado derecho La defensiva Buena La lectura Joreback Rolando Lado izquierdo Suelta El pase Brazo Al lado izquierdo Suelto El envío Queda Incompleto El envío Para Opicza Colocado Opicza Para buscar Mantener la ofensiva En este inicio De tercer Cuarto Joreback Una De Evasiones Va a atacar La esquina Buscando El primer Y 10 Y 10 A ver Si le Alcanza Para Ahí está Entonces Joreback Fuera del campo Equipo especial Dentro Despeje En acción No va a haber Regreso Se acerca El fielder Se quita Pone en peligro La posesión Finalmente Pumas Aragón Con primera Oportunidad 10 Por avanzar En su yarda 36 Ahí está Rompiendo Al línea Golpeo Pumas Aragón Con primera Oportunidad 10 Por avanzar Está La carrera Por el centro Del campo Vamos a ver De cuánto Fue el avance Para Pumas Aragón En este Primer acarreo Del tercer Cuarto Para la visita Se rompe A línea De golpeo Joreback De De mano Corredor De cení Va con el Segundo En la fila A mover Por piernas El balón Se va a colocar Cerca de la marca Del primer Y diez Vamos a ver Quizá le falten Yarda y media Ahí estamos Entonces Con Esa Jugada Por esas dos yardas Jugada Reversible Muy reversible Pierde Muchas yardas En esta jugada Que intentaban Solamente buscaban Una yarda Pierden Seis Y será Cuarta oportunidad Y largo Para Pumas Aragón Cuarta oportunidad Despejar la ofensiva Va a haber devolución Se quita un par De contactos Finalmente Lo detienen Y tendremos Primero y diez Ahí está Upixa En primero y diez La carrera Por el centro Del campo Y tenemos Segunda oportunidad Buscando ahora Upixa Dos yardas Para primero y diez Se tiene Entonces Esta segunda oportunidad Van por esas dos yardas El pase Lado derecho Pase completo Pase de Primero y diez Para Upixa Se prepara El equipo De Upixa Para buscar Quince yardas En esta segunda oportunidad Pase Parece No lo parece Es incompleto A punto de Interse Se prepara Upixa El envío Lado derecho Pase Incompleto Tendremos Cuarta Situación De equipos especiales Dentro del campo A despejar La ofensiva A punto de ser Bloqueada La patada Del despeje No va a haber Devolución Dejan que bote El balón Y tendremos Primeros diez Para Aragón En su yarda Quince Desde Upixa Upixa Ahí está Aragón Con primera oportunidad Diez por avanzar Desde su yarda Quince Le mandan disparos Entra Sobre el corredor Y en cuanto Recibió la bola Del corredor De Aragón Encima El tacleo Defensivo De Ola Verde Para hacer perder Yardas A la visita En este Segundo ataque Del tercer cuarto Segundo y largo Ahí va la carrera Por parte de Aragón Otra vez Para atrás Cero y largo Cero yardas En estas dos oportunidades De Aragón El ataque Se juega Entonces Tercero y largo Bueno Voltea a la derecha Queda ahí en el aire Rebote Tras rebote Preparados Para El despeje Se deshace Se deshace De la ofensiva Ahí bueno El despeje Bueno la patada El bote Lo toma De inmediato El fielder Parecía Resesión libre Pero Se entra El despeje Y viene El regreso Un corte más Sigue de pie Sigue dentro Del campo Y por fin Para afuera Se va a quedar Entonces Upixa En primer gol Me parece Muy prolaje Al Cuarto Cuarto 18 a 0 Lo gana Upixa Vuela el pañuelo La carrera Por el centro Del campo Una carrera Que parece Anotación Es anotación Para Upixa Pero El pañuelo En el desarrollo De la jugada Vamos a ver Si mantiene La anotación Válida Para Upixa O Hay que repetir El down Ahí déjalo La mochila O el mochila Esta papa Esta mochila Los coches Nada más Van al té Ajá Mande ¿Quieres ir al té? ¿Quieres ir al té? Sí La anotación es válida Ahora va la explicación Con el staff De cocheo De Pumas Aragón Con cuidado Con cuidado 24 ¿24? ¿Cuánto es la anotación? No, no, no No, no No, no No, no 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 vamos por el extra y es bueno el extra así ya son 25 puntos para bueno todo listo para renovar actividades el kickoff a cargo de Upixa el regreso por parte de Pumas Aragón un poco accidentado no va a haber regreso primera oportunidad 10 por avanzar una carrera que ofrenda rápido Upixa ahí va Aragón en esta segunda oportunidad va a buscar resultor tiene tiempo suelta alcalde dentro del campo y pase muy largo pase incompleto ahí estamos con esta tercera oportunidad muy largo con la atativa van por él y lo van a capturar no se puede escapar se prepara el equipo de Aragón para el despeje se acerca el oficial tiempo fuera por parte de Upixa vamos a ver situación de despeje por parte de Pumas Aragón no hay mucha devolución pero la posición de campo va a ser excelente para Upixa en este cuarto cuarto se tiene ahí la primera oportunidad para Upixa y es por avanzar van a correr por el lado izquierdo derecho no es por el centro de la carrera así que Upixa en este avance corto gana una yarda segunda y nueve por avanzar van a ser ocho yardas lo que busca Upixa en este rolado el lado izquierdo el brazo tiene al hombre es completo sobre la línea sobre la banda gana más yardas después de la recepción ahí está la segunda oportunidad que se repite 13 yardas por avanzar para Ola Verde busca al corredor en esta ocasión vamos a ver si le alcanza para primeros 10 listo Upixa ahí va soltando el envío el pase completo rompe el primer contacto no aguanta el golpe mantiene la posición del envío ahí estamos por la carrera al lado izquierdo como bien las piernas rompe contacto aguanta pie firme Pumas Aragón y Upixa choque de trenes ahí por el lado izquierdo del campo aguantan ambos entonces nos preparamos para segunda y largo de Upixa el envío otra vez completo allá en la yarda 24 completo en esta ocasión y será largo 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 por avanzar para Upixa van a correr por el centro del campo no hay mucho avance solamente que se consume el entrará segunda y largo cerca de 30 yardas por avanzar ahí nuevamente tiene tiempo rola al lado izquierdo lo persigue lo empiezan a alcanzar empieza a avanzar ahora va tiene tiempo suelta el brazo al lado derecho completo el envío a ganar yardas después de la recepción pero aún está lejos del primer 10 llegará cuarta oportunidad por el bajo para atrás se planta suelta el brazo pase incompleto voló un pañuelo antes cuarta oportunidad y se mantiene Upixa con el ataque problemas con el centro levanta Coreback todavía tiene tiempo ya no se le acaba el tiempo y tendremos primer 10 para Aragón no y de esta forma terminamos el encuentro victoria para Upixa 25 puntos a 0 ante FES Aragón en esta semana inaugural de la temporada 2024 categoría colegial de Ofamo una ει outcomes h una dos tres val TOBIumo huel fier val 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 ¡Fuerte y luna!